Pero al hombro, la historia comenzó cuando Cristo cautivó su joven corazón. Y cuando escuchó predicar a San Francisco, el ardiente amor de Cristo. El parador de turismo en Trujillo, Cáceres, fue el antiguo convento de Santa Clara. En un espacio enorme y antiguo que necesitaba una urgente reparación o restauración. Entre ambas instituciones llegaron a un acuerdo. La central de paradores compró el convento a las coccionistas franciscanas. Y en parte del pago le entregó un nuevo edificio destinado a convento. Nuevo, moderno, situado justo enfrente del parador de turismo. Las monjas del convento elaboran productos de repostería. Que suponen un buen reclamo para que todos turistas bien avisados no dejen de visitar el torno de las concepcionistas y deleitarse con la pericia de las manos que elaboran una amplia gama de dulces. En Pascua no olvidan tener a la venta lo más típico de Cáceres. Hornazos, con chorizo, huevo, harina, aceite y algunas especias. Parece que el kit de su visita está en cómo se elabora. Algo que guardan con un celo especial. También forma parte del surtido de esta época los bollos dormidos y la sompanadilla. Cuando se les pregunta por qué están tan buenos, responden sonrientes que las materias primas son de una calidad extraordinaria y que mientras mezclan el azúcar, los huevos, van rezando el rosario. Explican a sí mismo que son dulces hechos sin extensión para todas las clases sociales. A su puerta llegan ministros como personas corrientes que han sabido de su obrador y eso les da mucha alegría. Cuentan y no acaban cuando los reyes de España visitaron el convento. Lo mucho que disfrutaron. Sobre todo porque no tenían prisa en marcharse y preguntaban y preguntaban. Lo pasaron estupendamente. Gracias. 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 Gracias.